10 dólares cuestan la página y los machetes que el precio tienen 8 dólares la escuma y su tambor ya vieron ustedes más o menos de qué precio dan las hamacas hay ollitas y esa lona 20 y esto y las cobijitas también sombreros miren qué chulos hombre cuando vaya al tiangue voy a comprar uno vas a ver y cuando vaya al tiangue me lo voy a poner bienvenidos una vez más a mi canal yo soy cativa 3 y miren aquí vamos a no ya compramos una y otra vez este vamos a grabar aquí en el mercado número 2 que me pidieron que le venían a grabar aquí de qué precio tenían machete la hamaca a qué precio tienen la hamaca dejo de pieta de m el precio de todas esas que tiene esta vale a 25 dólares de 4 baras de 3 baras le cuesta 15 esta vale 22 es de lona si esta es cruzada vale 25 esta es tejido normal 75 esta es y la algodón vale 50 50 y esta es lona lo único que esta es lona de la fila esa vale 30 y esas vainas valen esos son los precios de la vaina no esa es la medida esas cuestan normalmente 10 dólares 10 dólares cuestan la vaina y los machetes que el precio tienen los machetes cuestan 8 dólares 8 dólares la escuma igual 8 dólares 8 dólares 8 dólares 8 dólares variedad de cosas esta la entrada principal 1 Lima y esa es lima 2 dólares 2 dólares 2 dólares también tiene navajitas una navajita usted se pone aquí todos los días verdad si todos los días desde que hora desde las 7 de las 7 hasta las hasta las 4 de las 7 hasta las 4 miren la pueden encontrar aquí que me han pedido me han pedido un video de los precios de las hamacas entonces aquí andamos grabando de los precios de las hamacas de las vainas de los machetes que aquí la pueden encontrar miren ahí ya les dio el precio cuánto cuestan cada hamaca y cuando ustedes vengan acá de El Salvador vean si quieren llevar su hamaca aquí está ella miren se pone todos los días el mercado número 2 de Usulitán y eso pero es un suyo es un suyo ah pues muchas gracias oiga ya vieron ahí los precios de las hamacas a cómo están vamos a ir a ver aquí a mostrarles un poco vamos a ir a dar la vuelta miren todo lo que tienen aquí machetes vienen también canastó sombreros miren tienen de todo miren aquí pueden encontrar de todo en el mercado número 2 de Usulitán ahí ya vieron ustedes más o menos que presionan las hamacas y hay variedad también miren hay ollitas tostadores ay que linda miren para adornar la casa aquí encuentran de todo de todo de todo miren hay cuchillos hay de todo y ahí están molinos miren y vamos a ver miren también tienen de todo miren miren que tienen y así ya vamos entrando a la área de comida de comida miren ahí ven tostadas miren puño de tostadas miren ahí tienen comida calientita vean que rica se vea comida que precio tiene la comida que precio anda en la comida si y a 2 dólares y a la respuesta y a 3 dólares depende de eso y aquí se pone todos los días usted vea todos los días miren la puede encontrar ahí aquí con la comida bien buena miren ahí la puede encontrar a ella miren su nombre como es Ana miren ella se llama Ana la puede encontrar en el mercado número 2 y vende comida recién hecha miren qué bueno se ve y ahí ella ya dijo el precio de cuánto anda la comida así que muchas gracias miren y ahí tiene la torta miren ahí está viendo torta qué rico se ve ya vamos a ver a otro lado a ver si si le damos los precios de la hamaca a ver ustedes aquí miren aquí tienen más hamacas vean cobijas miren qué chulas de hamacas tienen aquí ve y los colores qué bonito qué cuestan las hamacas usted andamos viendo los precios 25 todas estas sí se les deja menos y esa lona 20 20 y estos todos valen 10 y 20 bien y las cobijitas usted miren hay de 25 hay de 15 hay de 15 y esos de lantares que dice el salvador a 10 miren qué bonitas están esas cobijas hay las cestas hay de 15 hay de 10 de 15 miren de 10 y miren qué bonitas las hamacas los colores hay el color que usted quiera detienen de todo miren esta está bonita miren qué bonita aquí la pueden encontrar ahí todos los días vean miren se pone todos los días en el mercado número 2 la pueden encontrar ya que me estaban pidiendo un vídeo ahí que viniera a grabarles aquí las hamacas los precios usted si viene se puede llevar la hamaca para Estados Unidos miren están los sombreritos y eso qué valen de todo precio vean miren y aquí tiene variedad de cobijitas también miren miren qué bonito muchas gracias muchas gracias miren miren aquí encontramos plástico miren cuchillo de todo vean la taza ¿cómo las pieles? 3 cuartas 3 cuartas 3 cuartas porque a mí me habían dicho que 2 por el dólar pero tienen que llevar tantas pero tienen que llevar tantas ahhh es bien adelante y esas colitas no son de las que yo quiera de colas pero que sean son de como de plástico de plástico así enrolladitas ¿y usted vende aquí por mayoreo? sí vaya por mayoreo es que veo que tiene un puño de cosas por si usted quiere hacer su venta aquí vende por mayoreo miren de todo tiene si quieren emprender ajá si quieren emprender su negocio miren ahí tiene de todo un poco muchas gracias vaya miren sombreros miren qué chulos sombreros cuando vaya al tiangue voy a comprar uno vas a ver y cuando vaya al tiangue me lo voy a poner miren qué bonita vean la variedad de cosas que hay aquí en el mercado número 2 de Usulután canastitas camisas macas petate quien se acuerda cuando dormía en petate yo lo ponía en la cama de de junco miren variedad de cosas miren miren también tiene matatas miren tiene matatas para que le venga la gente a comprar si y estas matatas como andan a 15 miren y los precios de la hamaca esta 25 y esa 80 y la otra 45 45 miren qué bonita y tienen bolsones miren esa bolsón a 15 y la cesta miren 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 ذas 5 mégis mazza esto miren miren estos cestas para bebés a 8 miren aquí hay variedad de hamacas cobija y el cobija que pregando y el precio de la hamaca 25 miren qué bonita 28 15 y ésta 50 de 4 baras miren y la ponte pone todos los días vaya aquí la puede encontrar usted todos los días aquí está la entrada miren que va para el mercado número uno así es que miren aquí la pueden encontrar ya todos los días y varían los precios de las hamacas miren qué bonito los colores de la hamaca es que miren y estas cubijitas comandan a 12 miren de baje espon miren miren qué bonita miren miren y esas camisas de salvadora como las tiene a 15 dólares a 15 dólares y qué bonitas miren y las mantitas a 350 miren cabacha cabacha y la cabacha y la cabacha 5 dólares miren qué bonita la cabacha y los mosquiteros como andan nos hicieron hay de 6 de 15 miren de 6 de 15 miren que variedad de cosas adelantares qué bonito hay que aquí la pueden encontrar a ella miren la entrada de la segunda calle oriente la entrada de la segunda calle oriente la entrada de la segunda calle oriente la pueden encontrar así que aquí ya está el vídeo del muchacho que me pidió el vídeo ya se lo vine a grabar aquí para que ustedes vean el precio de cómo andan las hamacas y de todo lo que venden aquí vean por si ustedes quieren llevar un recuerdo para eeuu ustedes lo pueden encontrar aquí vean así es que nosotros vamos a ver con este vídeo espero les haya gustado no se olviden compartir suscribirse activar la campanita de notificaciones y nos vemos hasta la próxima saludos